¡Oh! Si por ser el emisario de tantos menchos sufridos El Monchito han hecho unido la calandria y el zorsal Vamos andando los caminos con guitarras y acordeones Y con criollos corazones que explotan en Zapucán Y con criollos corazones que explotan en Zapucán Al galope vamos, con la firmeza de llegar Tempestades y desdichas, con mi frete de afrontar Pero sabemos que al final, hallaremos esa luz que, eternamente, dale brillar Buenas noches, reales, monchito mero, su conjunto, al galope ¡Viva! 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 Chupín. Yo soy de la isla que bordea el Paraná, río para el río, otro parque debo respetar, para tenerlo de amigo yo sin poderlo domar. Porque cuando hincha el lomo, mi rancho quiere inundar, con mi cano hica y leña, el río suelo cruzar, para ir hacia la provista, llevaría tu carita, recorriendo espinela, por si engancha algún patín, ya me alegra, figurice, disfrutando buen chupín. También cultivo la tierra y crío algún animal, remiendo y crió las redes que me ayudan a pescar, y si casta un capivar, la manteca de mar, a veces tengo de todo, ¿para qué me voy a quejar? Con mi cano hica y leña, el río suelo cruzar, para ir hacia la provista, llevaría tu carita, recorriendo espinela, por si engancha algún patín, ya me alegra, figurice, disfrutando buen chupín. ¡Sigue, sigue! ¡Bravísimo por esas parejitas! ¡A su margen! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que vial están en fiesta! ¡Tira, Santiago! ¡A ver, caballos! ¡Ahí va, caballos! ¡Ahí va, caballos! ¡Ahí va, caballos, caballos! ¡Ahí va, caballos! ¡Ahí va, caballos! ¡Vamos, caballos! ¡Oh, Santiago del Estero! ¡Tierra madre de ciudades! ¡Qué lindos tus carnavales! ¡Las trincheras de tus pagos! ¡Tus costumbres! ¡Tus paisanos! ¡Y el bailito altar de fe! ¡Se reza! ¡Se vive! ¡El chamamé viento! ¡Al estilo de Santiago! ¡Así se baila! ¡Bravísimo! ¡Aguante, viola! ¡Aguante, viola! ¡Eso! ¡Alegría en el alma! ¡Alegría en el alma! ¡El requisito hay que bailar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! No te olvides, siempre te querré, dulce amor de siempre El tiempo pasó, tu huella dejó y aún sigue en mi mente Ni balancearé y al haber pondrero hasta allí vivido Si hay salto a favor te devolveré lo que me has querido Dolor no tendré, te recordaré, pues fuiste muy buena Tus ojos, tu voz, cual gracia de Dios, calmaron mis penas Calmaron mis penas No sé qué ocurrió, todo terminó, casi de repente La tarde cayó y el sol se ocultó triste en el poniente Ni balancearé y al haber pondrero hasta allí vivido Si hay salto a favor te devolveré lo que me has querido Dolor no tendré, te recordaré, pues fuiste muy buena Tus ojos, tu voz, cual gracia de Dios, calmaron mis penas Calmaron mis penas Fueron tus ojos, tus ojos, tus besos y ese tierno amor que me diste Por eso quiero decirte, por eso quiero decirte Por eso quiero decirte, que te de salto a favor Ni balancearé y al haber pondrero hasta allí vivido Si hay salto a favor te devolveré lo que me has querido Dolor no tendré, te recordaré, pues fuiste muy buena Tus ojos, tu voz, cual gracia de Dios, calmaron mis penas Calmaron mis penas Que vive en el corazón del bravido paisanaje Y ya se sionó Valentino ¡Bravisimo pobreza parecita! ¡Oh, amor mucho! ¡Alegria y llenad! ¡Más bien que vamos con esas palmas y ese zapo! ¡Beso! ¡Anda queriendo! Arriba los corazones, vamos, vamos Fuerza, 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 vamos Así se baila el chamamé, viole, vito Fuente, fuente, listo, vale Que toquen un chamamé para bailar y zapatearlo Y mostrarle a los pobretos como se baila en el barro Sacar la dama paisano, pasearla por la cancha Vite al chimpiar las cordiones, los musiquentos de la bailanta Paseando al compás, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé Dale una vuelta ligero, que flamé tu voz vaya Que flamé la pollera, la pollera de la dama Y sigue, 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 sigue Para los zapateadores Para los zapateadores Hermosura, bravo, bravo Eso queremos ver, alegría arriba Amoreciando en Olavadía Con Miguelito Gómez, el bastonero Y de Crespo Santafecino Cachigones, el comilla aceptó Barra astrillando las escuelas Y desde su alma buena Estruendoso suena Un sentido zapucay Bravísimo, bravísimo Para la gente de Álvarez Santafecino 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 Por donde andan los zapateadores Rúmpate, Rúmpate 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 Gracias.